Que une a todas las fuerzas que ayer apoyaron nuestra candidatura y esta construcción política que, bueno, vos lo decías, abarca desde Cambiemos, pasando por la Cámpora hasta Ciudad Futura y todo el Frente Progresista, es entender que nos une la urgencia de los problemas que hay que resolver y que es momento de abrir una nueva etapa en la política rosarina, de dejar de lado las diferencias políticas, ideológicas, partidarias que nos separan, buscar las coincidencias y abordar esas soluciones. La verdad que la gente está esperando eso de nosotros y nosotros no tenemos derecho a fallarles, que es momento de juntarse, de buscar coincidencias, es momento de construir políticas juntos, quienes pensamos distintos, es más, de escuchar aún más al que no está de acuerdo conmigo. La impronta tiene mucha relación con la propia impronta que tienen los concejales de todos los espacios hoy, que es estar menos en el despacho y más en la calle. Como Presidenta voy a hacer exactamente lo mismo que hice como concejal, menos en el despacho y más en la calle, pero que el Consejo esté un poco más abierto a la calle y eso significa que las discusiones sean públicas, que se puedan ver incluso las discusiones de comisiones, que las comisiones además tengan un espacio de participación para los vecinos. Ser más clara en los debates que se están dando en el Consejo Municipal para que la Ciudad de Rosario también pueda participar activamente a través de múltiples herramientas que hoy la tecnología nos da y eso también va a elevar la calidad de la discusión, pero cuando el vecino te controla, cuando el vecino está mirando lo que debatice en cada uno de los espacios de responsabilidad que te da, uno también trata de ponerse a esa altura y eso es lo que la ciudad hoy nos demanda, porque es la que nos paga el sueldo. Son los pibes y las pibas de nuestra ciudad que hoy no tienen un plato de comida, que hoy no pueden pagarse el colectivo para ir a la escuela, eso es lo urgente y también es lo importante. Y también el transporte, hoy estamos ante la noticia que muchos choferes están prácticamente en la asamblea por el tipo de pago del sueldo, esos temas hay que abordar, no hay que echar responsabilidades. Hoy la ciudad merece que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen juntos y por eso decimos que se abre una nueva etapa a partir del 10 de diciembre, trabajen juntos para solucionar esos problemas. Basta de echar responsabilidades, no es momento de diagnósticos, es momento de resolver. Gracias.